Música Eso es música carajo Diablo esta tierra está casada Música Solamente a Juan Ramón y a Danilo Así están seguros Señores, si va, por culero y los agullos Ven para el hombre más rico Déjame llegar allá atrás aquí Que estoy ahí dañando un toro No, no, no Cuidado, una vaca, los toros no se dañan Se licean ¿Tú ves ese traje que yo te puse? Sí Que te saqué que tú estabas jugando dominó Sí, ¿qué pasó? Está para adelante, ven que tú no te estás viendo Ya ¡Sontra! 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 Oye, oye, oye Yo te puse ese traje, ¿verdad? Sí Jugando dominó sin comida enchancretado Te puse así bonito Sí, un traje de cartas corto me queda Sí Oye, oye, yo lo que te voy a decir Si vao, ¿tú lo conoces? Sí El hombre que más dinero tiene Ya, pero el hombre está podrido ¿Por qué tú crees que te puse así? Porque te voy a pedir amor a ellos No Un préstamo si baja ¿Qué? ¡Préstamo! Que tú le vas a coger un préstamo Pero que yo nunca he cogido cuando he prestado ¡Nadie! 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 ¡Cien mil pesos tú le vas a pedir prestado y yo me encargo de eso! ¡Cien mil! Sí Preguntame cuál ¿La garantía? ¿Cuál es la garantía? Tu mujer ¡Mira! ¡Tú estás loco! ¿Cómo va a ser mi mujer? ¡No! ¡Oyeme! Cuando es del dinero Tú te vas con tu mujer Te vas a los guandules Y ahí tú pides el salón Que están dando casa ahí ¡Ya! Y te lleva a tu cuarto Que te voy a dar ¿Sabes? Sí, sí, sí Cuando llegue Don Cibao ¿Será capaz? ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡Torilo! ¡Don Cibao! ¿Cómo está usted? ¡Torilo! 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 ¡En mis propiedades! Intermediario de préstamo 5% me gano Y le traigo al cliente Aquí está ¡Eso quiero cobrar! ¡Eso es el cliente! ¡Eso es el cliente! ¡Yo! ¡Mira y habla y habla! ¡Tú! ¡Oye! ¡Hay llamo! ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos! ¡Cien mil pesos! ¡Es una hembra! ¡Es una hembra! ¡Ay no! ¡Esperate! ¡Por un pueblo de placer yo preso hasta más de ahí! ¡Ajá! ¡Enseñale! ¡Enseñale! ¡Déjame enseñar más! ¡China más! ¡Cien mil tululú para Don Cibao Azuay! ¡Venga, hermano! ¡Quita eso! ¡Quita eso, muchachos! ¡Quita eso! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Para que tú vayas! ¡Mira! ¡Mira que te ronco! ¡Ay Dios! ¡Mira! 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 ¿Eso es tu coge? ¡Sí! ¡Solito, mía! ¿Qué negocio no va? ¿Qué no va? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué? ¡Esa la usé yo anoche pues dos gallinas y otras! ¡Mira!